Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. La contundente advertencia de Ángel Cristo JR a su madre Bárbara Rey y su hermana Sofía. Ángel Cristo JR no se han dado por las ramas a la hora de expresar una clara advertencia hacia su madre y su hermana tras las declaraciones que han realizado sobre él. Es uno de los grandes temas del momento y del que probablemente se siga hablando durante mucho tiempo. Una revista holandesa publicaba las imágenes de Bárbara Rey, 74 años, besándose con el rey emérito Juan Carlos I, 85 años. Desde entonces no se ha hablado de otra cosa y Ángel Cristo JR, 43 años, se ha sentado en el plató de, de viernes, para responder a todo, aunque ha dejado una contundente advertencia para sus familiares por las declaraciones que han realizado durante estos días. En un principio se conocía de la existencia de dichas imágenes aunque nunca habían visto la luz. Ha tenido que ser una publicación extranjera la que diese el paso de cambiar la historia. Además, se especulaba con la persona que había podido vender dichas instantáneas, ya que la vedeta había confirmado que se las habían robado de su casa. No obstante, su hijo aparecía en la portada de la revista neerlandesa como posible autor de estas fotos, motivo por el que su hermana y su madre han estallado contra él. Ángel Cristo JR señala el chantaje de su madre Bárbara Rey al rey Juan Carlos. Nada más entrar en el plató de Telecinco, el que fuera concursante de, Supervivientes, ha sido recibido con las imágenes de dicha publicación en el pantalón. Mientras tanto él se iba acercando al centro del plató, donde guardaba un libro en el que se podía leer historia de un chantaje, haciendo alusión precisamente al seguro de vida que se supone tenía la actriz con esas fotografías y con las que presumiblemente pudo haber chantajeado al monarca. De hecho, Ángel ha querido ser muy sincero a este respecto. Son fotos mías y se hicieron en mi casa por encargo de mi madre. Con el fin de arreglarse la vida, confesaba. A través de un chantaje al rey de España, consultaba a la presentadora Bea Archidona para tratar de entenderlo todo con claridad. Exacto, respondía él mientras asentía con la cabeza para confirmar la pregunta de la presentadora. La contundente advertencia de Ángel Cristo JR a su madre Bárbara Rey y su hermana Sofía. Por otra parte, el hijo del domador de fieras ha querido expresar su sentimiento de vergüenza sobre todo lo que se ha generado. Siento vergüenza porque esta situación se haya dado, que el rey haya tenido que exponerse ante todo esto. No sé si me tendré que poner delante de un juez pero al menos yo me moriré tranquilo, expresaba señalando principalmente al emérito en lugar de a su madre. Ángel Cristo JR, se sienta en, de viernes, la entrevista que hace temblar a Bárbara Rey. En cualquier caso, durante estos días tanto Bárbara como Sofía Cristo han respondido a todo lo que han considerado oportuno sobre estas imágenes, y más concretamente, sobre la presunta implicación de Ángel. Este último tiempo lo único a lo que se han dedicado es a mentir. Yo me voy a dedicar a ir hasta el final, muy a pesar de ellas, revelaba Cristo tras ver las declaraciones de sus familiares. De este modo, lanzaba una contundente advertencia de ir hasta el final, cueste lo que le cueste. Yo con contar mi historia, yo ya puedo morir tranquilo, independientemente de lo que diga un juez. De todas formas, yo tengo muchas pruebas. Si doy este paso es porque voy a llegar al final. Es un riesgo, declaraba sobre lo que puede suponerle legalmente y la poca importancia que le da a ello con tal de morir tranquilo. No obstante, los presentadores y colaboradores han querido saber si tenía algún temor pero también más pruebas que las que ya ha demostrado. Me refiero a que hay una verdad que tiene que ser contada. A la hora de ir a juicio es cuando enseñaré todas las pruebas. Hay bastantes pruebas, hay testigos, hay grabaciones, explicaba Ángel. De este modo, su advertencia adquiere más sentido al tener unas bajo la manga que no quiere revelar.